Hola a todos chavales que te viven bienvenidos de nuevo a mi canal que os traigo a la parte 7 de este pedazo de videojuego Tomb Raider y bueno nos quedamos aquí en la última parte que subí al canal la verdad que llevo bastante tiempo que no subo estoy bastante liado y en fin pido antes de nada uy disculpa y en fin vamos a ver que hay hacia allá y vamos a ver en esta parte que no encontramos espero que no sea muy complejo vale eso lo veis tranquilamente vosotros si lo encontráis y lo leéis como queráis vale y eso que es tío ooooh oye cogesla para el sacrificio oh 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 que guapada pero wow vamos va oh disparar boca abajo es complicado eh oh 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 a ver eeeh como yo me doy como yo me suelto tío ah aquí claro era aquí bueno 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 muy chulo pero otro sacrificio por dios pero porque hacen esto vale sacrificio porque no estamos allá creo ya vale todo esto lo cogemos vale ahora donde hay que ir supuestamente vale vale y ahora que bueno vale vale a ver donde están o oh vale 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 a ver este del escudo a ver como lo podemos matar vale vale ha sido fácil vale vale oh ah Bueno, la que está liado, ¿eh? En cero coma Madre mía Vale ¿Por qué no? Vale Vale Y ahora Ahora puede ser Puede Vale Ok Guardamos Vamos a equiparnos de algo Que nos haga falta Arco 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 no Pero Escopeta Voy a aumentar la pistola Cargador amplio, ¿no? Fuego de ráfaga Estaría bien Aumentar precisión De disparo de daño En fin Seguimos Seguimos Pues que hay Gente que nos quiere matar Por lo que estamos viendo Por aquí nos puede Ok Y ¿Por dónde? Bueno Bueno, pues bajamos Vale 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 Esto está muerto Ah, por aquí De verdad Está ahí No lo había visto Cuidado Cuidado Tienes compañía Nada Ni lo soñéis Ok A ver Vale Vamos a ver Dónde están los demás Porque ahora mismo No los veo Joder Vale 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 Vamos Joder Cómo lo he matado Eso sí Que ha sido buena Vale 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 ¿Dónde están? Vale 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 ¿Y dónde están los demás? No sé dónde están Pero Me gustaría matarlos Pues claro ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro Pero sé dónde Sube E iremos juntos A rescatarlos No puedo llegar ahí Desde aquí Ah Maldita sea Bueno Tienen un sistema montado Para transportar mercancías Igual puedes usarlo Para venir por el otro lado Vale Voy para allá Vale Vale Hay que ir hacia allí No sé cómo Pero supongo Que no es muy Complicado Vale Vale Es complicado Ahora mismo Pero Ok ¿Me han visto? ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? Venga Sal 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 Venga No Si te parece No muere No muere Tío Oh mira Vamos a hacer otra cosa Vale 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 Oh Vale Ahora aquí abajo Vale Vale Le he dado Vale Vale Buena puntería Ok Vale 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 Vamos Joder Lo que hemos liado Este juego no es nada fácil Pero bueno Como yo pienso Lo hemos hecho bien Más o menos Y en fin No sé qué habrá por aquí Pero no estaría mal ver Qué hay Vale Bueno, nos vamos a ir, y vale, vamos a... Vale. Ok. Bueno, otra vez empieza el lío, y algo que no me gusta, a ver... Vale, espérate... Vale. A ver... Vale. Vale. Vale, os ven. Vale. Aquí hay flechas. Vale. Vale. Joder. Esto sí que tiene migas, eh. De lo difícil que es. Joder, no le he dado ni una... Va a costar, eh. Vamos al... La ha dolido. Eh, eh, eh. Vale. ¿Cómo que no muere? Vale. Me ha matado Madre mía Vale, vale Vamos Tira las armas o matamos a tu amigo Ni se te ocurra hacerlo Vale, vale Eso no es nada Crecí en Glasgow, chaval Ahora tíralas por el borde No Joder Joder Esta historia está muy bien Vamos a ver Donde tengo que ir yo Vamos, ahí está, corta la cuerda Ahora mismo Eh, no hace nada No Joder Joder La tengo Oh Mierda Lara, te estoy cubriendo Puedes subir tranquila Vale, menos más Gracias a Dios Madre mía Madre mía Rod Dime Grim ha muerto Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera Pero se sacrificó Pero se sacrificó Grim Viejo cabezota Lo siento mucho, Rod No No lo sientes, Lara Pero que no sea en vano Brintaremos por él cuando salgamos de aquí Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Sí Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale Ok, vamos Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity Aquí Conrad Roth del Endurance Vamos a guardar Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino Eh... Una gran noticia, Roth Crea una señal Vamos a... Pero Lara, quizá debería... Esto no es como lo del piloto Ok Poco a poco Y aquí de equipo Habría que hacer esta Que es la que normalmente estoy usando Vale Y poco a poco lo vamos a hacer todo O intentarlo, claro Seguimos Ahí está el... Vale Vamos a ir al templo Si Dios quiere, claro Bien, Lara El puente está lleno de guardias Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo Me temía que ibas a decir eso, Roth No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento Vale Vale De esta manera si nos cubre Una buena señal Bueno, 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 bueno Nada Los tengo en el punto de mira Allá voy Joder, joder Vale, parece ser que estamos como por debajo Joder Está siendo complicado Esta parte por lo que estoy viendo Oh, 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 oh He muerto ¿Pero por qué? Francamente no he entendido Incluso O sea que ha dado como un poco Atrancado ahí, Lara Un poco raro ha sido esa parte Pero bueno Vamos a intentarlo Creo que sea muy complicado Vamos A ver Se ha quedado como atrancado No sé por qué Si no la encontramos El padre Macías nos mandará con los Oni Solo si fallamos Y no lo haremos La reina del sol nos ampara ¡Pertir! ¡Pertir! ¡Qué ha sido eso! ¡Pertir! Joder, joder Hay que asustarse ahí bien ¿Estás bien? Ha faltado muy poco Joder Vale Tenés cuidado Porque Para Si te mueves Te van a ver Espera No puedo No puedo Ahora Ok Guapo, ¿eh? El juego Para Espera Casi lo tengo ¡Muede! 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 Espera Espera Lara, el camino está despejado Gracias por cubrirme Creo que ya estamos en paz Ahora Ahora ¡Sí, ahora! ¡Lara, cuidado! ¡No le siente peor, le parto el fuego a la chica! ¡Tío! ¡Woo! ¡Han cruzado! ¡Están muertas! ¡Joder! ¡No puede! ¡Aquí estáos! ¡Lara, hay muchos! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Es el intento, tío! ¡Woo! ¡Joder! Madre mía Ayúdame Pero por qué no Por qué no ha echado el piolet Madre mía Por favor El piolet Lara El piolet Oh Wow Mamma mía Udi Madre mía Si Volveré Si Si eso Madre mía De mi alma Cómo se está poniendo el videojuego Es un juego Hay que decir Guapísimo Pero vaya 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 Por favor Qué complicado Venga Vale Vale a ver Dónde estamos Aquí A ver Dónde estamos Supuestamente ahí Pero quiero ver Qué hay aquí ¿Ya está Bueno Esperaba algo más ¿Qué día entré Hay aquí? No me gusta No me gusta No me gusta lo que hay No me gusta lo que hay por aquí No me diga Los Solari Los Solari Nos ha traído aquí por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar Pero para eso Debemos liberar a nuestra reina Como nosotros Ella también está presa Si la liberamos Seremos libres La muchacha Lleva la sangre de estas tierras Podría ser la llave El ritual de las llamas Desvelará la verdad ¡Químico! Eres la primera y la última Habla con nosotros ¡Has matado a nuestro hermano Y ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nicolai Traedmela aquí Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Te entiendo, muchacha Pero llevo haciendo esto Mucho tiempo ¡Preparaos, hermanos! Nuestra reina Está a punto de hablar ¡Háblanos, químico! ¡Sok! ¡No, no, no! ¡Sok! Lo siento, lo siento mucho Mírame Mírame, por favor Es la elegida Muy pronto, hermanos ¡Seremos libres! Llevadla a la sala del trono Se acabó tu lucha, criatura ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡No, no, no! No veo el que anda veo No creo que ellos han entendido la caída ¡Joder! ¡Bú! ¡Vamos para abajo! ¡Venga! ¡Vale! Vamos No me gusta nada de lo que hay aquí, ¿eh? Y hemos caído como en un río de sangre Así que menos me gusta No sé dónde estamos Gas natural Vale, lo hemos prendido con el fuego Vale Vale Ok, pues vamos a dejarlo aquí Y francamente me ha gustado esta parte Muy chula esta parte Y nos vemos en la siguiente parte De este grandísimo videojuego Espero que os haya gustado Ya sabéis, like y sabéis En el siguiente capítulo de Tomb Raider Chao